Para ayudar, para participar, para conocer. En Hora 15 le damos lugar al tercer sector, donde la sociedad civil empuja y colabora. María Rosa Ortega es integrante de la Asociación Civil Infancia Compartida y la tenemos del otro lado de la línea para hablar de la sanción de la ley Lucio. María Rosa, Joaquín Leonides, Hora 15, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está toda la audiencia? Un gusto para mí. Bien, bien, bien. Disfrutando de este hermoso día. Y a propósito de cosas que suceden en este país, algunas buenas, otras malas. En este caso creo que por lo menos se trata de una positiva y queríamos saber cómo lo veían ustedes. ¿Qué opinión te merece, María Rosa, la aprobación en el Senado y que se haya aprobado la ley Lucio? Bueno, mira, toda ley o todo impulso que lleve a profundizar aún más la ley nacional que ya tenemos, la de protección integral de los derechos del niño, que es la 26.061, bueno, lo vamos a ver con alegría, obviamente. La ley Lucio lo que intenta, tiene un carácter preventivo, intenta profundizar y hacer que se cumplan los derechos que ya están establecidos en las convenciones internacionales y en esta ley que mencioné antes, pero que justamente, como su nombre lo indica, Lucio, que no está entre nosotros, indica que el maltrato infantil es algo de todos los días, es algo de hace cientos de años y que no distingue ni género, ni cultura, ni clase social, nada. Pasa, pasa y está entre nosotros. Así que, como te decía, todo lo que implique más derechos, o por lo menos que sean más efectivos esos cumplimientos, nosotros los vamos a ver con alegría. Creemos que todavía hay un camino largo por recorrer, más allá de que esta nueva ley nos ofrece capacitación obligatoria para todos los que trabajan en el Estado, un poco parecido a lo que pasaba con la ley Micaela, donde todos los empleados públicos nos daban un curso sobre temas de género y demás. Bueno, acá va a pasar algo parecido, y hay una capacitación obligatoria para trabajar todo lo que tenga que ver con el maltrato infantil. Bien, dejame hacerte un punto ahí, y después voy a volver a esta experiencia, a la ley Micaela, para hacerte otra pregunta, pero para que la audiencia entienda y que vos nos expliques, ¿qué es lo que cambia la ley Lucio? Como te decía, en realidad es parte de tratar de restablecer derechos que fueron violados en el caso Lucio como disparador, pero que está pasando en un montón de chicos y de infancias en este momento. Nosotros suscribimos como Argentina a tratados internacionales que hablan sobre los derechos y el plus de derechos que tienen los niños. Tenemos que tener en cuenta que los niños son la porción más vulnerable de la sociedad. Entonces necesitan un plus de derechos. Cuando escuchan esa palabra, el interés superior del niño o un plus de derechos, se refiere a esto, más derechos que los adultos. Todo eso está consagrado, está unido en una ley de protección integral. En realidad lo que intenta la ley Lucio para mí es poner en claro que no se están cumpliendo, no se están cumpliendo ni los tratados internacionales, ni la ley 26.061, no está funcionando, incluso teniendo creado una Defensoría Nacional de Niñez, que no está pudiendo, porque de hecho nuestra ONG nace por incumplimientos de esta ley, por cuestiones que son violatorias a la infancia, como por ejemplo el derecho a la identidad, el derecho a criarse con mamá y papá. Entonces lo que trata es de profundizar un poco algunos puntos que ya están en esta ley nacional de protección que les decía antes. Entonces es como que te tiene que obligar a insistir, como que trata de insistir para que esto se cumpla. ¿Y por qué no se cumple? ¿Cuál es la respuesta que ustedes tienen para decir, bueno, si evidentemente hay que profundizar y a partir de esta ley todavía meter más métodos de control, ¿por qué pensás que es necesaria y que no se venían cumpliendo? Creo que el maltrato infantil, como te dije antes, es histórico y además particularmente opino que no están en la agenda pública, no están en la agenda y en la política de campaña a veces es todo como un decir, pero la realidad es que los chicos no votan. Esta es la realidad. Los chicos gastan y no votan. Entonces a veces son el sector menos mirado, es como que los seguimos vulnerando un poco más, son los menos mirados de la sociedad por estas condiciones que te decía antes. Y un poco porque se los pone así medios en el lugar de objeto, los llevo, los traigo, los pongo, hablo por ellos, digo lo que ellos necesitan sin realmente a veces estudiar y ser escuchados, ¿no? Si no, no hubiese pasado lo que pasó con Lucio. Fíjate, todos los controles por lo que pasó y fallaron. Nadie lo pudo ver. Y encima lo de Lucio pasa en un contexto de obstrucción de vínculos. Si la abuela hubiese estado cerca, si el abuelo hubiese estado cerca, si el papá hubiese estado cerca, si los tíos hubiesen estado cerca, y si esos tíos del corazón que todos formamos alrededor de nuestros chicos en la familia hubiesen estado cerca, tal vez Lucio hoy estaría vivo. Lo que más viene a marcar esta ley justamente es eso, que Lucio podría estar vivo si hubiese tenido un sistema de protección alrededor, empezando por el núcleo social primario que es la familia. Esto es lo que... Sí, sí, sí. O sea, a partir de lo que vas explicando y lo que se conoce... Bueno, todos... Por eso se llama la ley Lucio, ¿no? La resonancia que ha generado este caso tiene completa lógica. La verdad es que uno todavía se defrauda un poco más de nuestro país cuando se ve que las herramientas están, pero que no funcionan por impericia de la gente que tiene que llevarla a cabo. La última consulta que te quiero hacer, y tiene que ver particularmente con este caso y por cómo se dio, en donde cuál Lucio fue violentado por sus madres, quería saber desde un punto de vista legal y con todas las herramientas que hay, si vos pensás que va a haber un antes y un después con respecto a lo que tiene que ver con la tenencia de la custodia de los menores, pensando en cómo la ley tiende a favorecer a la madre. Mirá, desde el punto legal se me complica porque yo soy psicóloga. Pero te voy a dar desde ahí un punto de vista. La ciencia ya sabe hace muchísimos años, no solo la psicología, sino la filosofía, no las que son fundantes de la psicología. La antropología, las ciencias que estudian al hombre, ya saben que la maldad es inherente al hombre y no distingues si sos mujer o si sos varón, o el género que te autopercibas. ¿Sos malo o no sos malo? ¿Sos capaz de matar a un nene y abusarlo o no sos capaz de hacerlo? No hay, no pensemos que esto está en manos de dos o tres catedráticos. Es simplemente como lo raciona cualquier persona que nos esté escuchando en este momento. Entonces, yo creo que el mayor error es legislar y actuar en la justicia o en cualquiera de los tres poderes con una perspectiva, cuando se trata de niños, que no sea la de niños. Nosotros no podemos tratar casos tan graves como lo que pasó, por ejemplo, con Lucio, pero otros que no llegan al extremo de la muerte, pero igual te marcan para toda tu vida, desde una perspectiva que no sea la propia de infancia. Porque yo estoy evaluando la infancia. Si yo llevo, y tengo que atender un caso, donde hay un niño que injustificadamente hace cuatro años que no vea a su papá, o hace cuatro años que no vea a su papá, porque alguno de los dos progenitores utilizó herramientas de la justicia, malversó herramientas de la justicia para impedir ese vínculo, lo estoy dañando para toda la vida. Y ese caso yo lo debo evaluar con perspectiva de infancia o perspectiva de niñez. Ninguna otra. Porque si no, es casi tópico pensar, ¿no? Es científicar un género cuando somos todos seres humanos. Por eso digo, se puede hablar un montón de esto, ¿no? Pero lo que digo es, no dejemos que nos razonen algo tan sencillo como esto. Los seres humanos somos seres humanos, buenos o malos, más allá de género. Totalmente. María Rosa, te agradecemos por tu tiempo y que tengas un buen fin de semana. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí pasó María Rosa Ortega, integrante de la Asociación Civil Infancia Compartida, analizando un poco de qué se trata la ley Lucio, cómo puede mejorar esta circunstancia en nuestro país, y todo lo que tiene que ver con el matrato infantil. ¡Gracias! ¡Gracias!